Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire, que nos quede muy claro por qué estamos dimensionando de forma tan importante el triunfo de los niños triki. Porque no han tenido oportunidad, porque no hay dinero, porque no tenían tenis, porque lo único que tienen es corazón. Y finalmente, de manera triunfal y con la cabeza en alto, así regresaron esta mañana los niños trikis basquetbolistas a México, tras ganar en Argentina. Sin duda, un orgullo, un ejemplo para todo el país, para aquellos que ganan millones y que no tienen alma. Los pequeños campeones descalzos regresaron a México tras su triunfo en el Festival Mundial de Minibaloncesto en Argentina. Llenos de nuevas experiencias, los ocho niños trikis y su entrenador Sergio Zúñiga fueron recibidos entre aplausos en el aeropuerto capitalino. Estamos muy agradecidos nosotros, con la gente de Argentina, con la señora Mané, por habernos apoyado en el viaje, en el traslado. Nos llevamos una buena impresión del país, la gente es muy amigable ahí y nos apoyaron en todos los aspectos. Decían que somos muy buenos, que ustedes son los mejores, los más buenos del mundo, nos decían. Estos niños ganaron de manera contundente todos sus partidos. Fue divertido y jugamos el partido, pero ganamos todos y jugamos, cuando vamos a ir, estamos emocionados para ganar y llegamos ahí y ganamos todos los partidos. Jugando como es su costumbre, sin zapatos y con gran habilidad con el balón, impactaron a todos los que los vieron, hasta su entrenador. Los resultados no los esperaba, eso es claro. Yo trabajé mucho para este evento y bueno, los resultados se dieron, pero digo, hay muchas cosas que mostrar, muchas cosas que trabajar y lejos de los resultados deportivos, yo creo que la humildad, la cultura que transmitimos a Argentina de las comunidades indígenas, eso es lo que nos llena de orgullo y para mí es lo más importante, mostrar una parte de México. Para triunfar en la vida no necesitas de grandes equipos, no necesitas de toda una vestimenta única o tenis de más de dos mil pesos. Cuando juegas con corazón, con lo que vienes y estás dispuesto a hacer, digo, el resultado se da. Para regresar a su país viajaron de Córdoba a Buenos Aires, de ahí tomaron un avión a Santiago de Chile, que luego los llevó hasta la Ciudad de México antes de volver a Oaxaca. Ahí pasarán unos días antes de partir a su siguiente reto en República Dominicana, a donde también llevarán a varias niñas. Vamos a llevar un grupo de niñas a República Dominicana junto con los niños y mostrar esta parte de que hombres y mujeres pueden estar a la par y principalmente el mensaje es para las comunidades que todavía piensan o creen que la mujer solo sirve para tener hijos y ayudar en casa, y no es así. Todo un ejemplo de que con corazón y esfuerzo uno puede lograr lo que quiere. Yo a los niños les he enseñado que si quieres algo, gánatelo primero y vas a ver que pueden venir muchas cosas de acuerdo al esfuerzo que das todos los días. Por último, Abimael, uno de los pequeños campeones, le dio un mensaje a todos los niños de su edad. Que los sueños sean realidad, el profe Sergio ya lo demostró, que se animen a practicar un deporte, que consiguen algo bueno y que nunca se rindan antes de tiempo. Informó Ira Curana. Y quiero además de todo que usted tome bien en cuenta cómo se expresan estos niños que son impresionantes. Tienen que tener en la escuela 8.5, si no, no pueden jugar. El que tiene el promedio más bajo es de 8.7 y prometió también el aeropuerto que va a llegar a 9. Así, ¿eh? De ese tamaño es el alma y el espíritu de estos niños. Por suerte a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Gracias. Gracias. Gracias.